Por lo tanto, si dividimos el corazón en diferentes partes, podemos ver por un lugar la parte derecha y la parte izquierda y además las aurículas que se encuentran en la parte superior, aquí, las aurículas y los ventrículos. Las aurículas serían el lugar de entrada de diferentes venas. Ya sabemos que las venas transportaban la sangre desde diferentes órganos hasta el corazón y desde los ventrículos saldrían diferentes arterias desde el propio corazón, transportando sangre desde el corazón hasta diferentes órganos. ¿De acuerdo? Recordamos la diferencia entre venas y arterias. Las venas eran las que mandaban sangre desde los órganos al corazón y los ventrículos sangre desde el corazón hasta los órganos. De hecho, aquí si vemos el ventrículo derecho, podemos observar una arteria que sale del mismo, ¿de acuerdo? A ver si puedo ponerlo bien. Es que estoy yo solo haciendo el vídeo y es muy complicado. Con una mano cogerlo y con la otra moverlo. A ver, esta arteria de aquí, ¿de acuerdo? Esta arteria es la arteria pulmonar, la cual entra, si siguiéramos el camino, no lo voy a hacer porque además va a ser un lío tremendo, pero si nosotros metiéramos aquí el dedo, esta arteria terminaría entrando, o mejor dicho, saliendo desde el ventrículo derecho. Es decir, el ventrículo mandaría sangre impulsando hacia la arteria para mandarlo, en este caso, a los pulmones o los distintos órganos. ¿Vale? Eso era más o menos lo que yo quería decir acerca de este corazón. Ya haremos en su momento una disección, pero simplemente quería que vierais que efectivamente el corazón se distribuye en esas partes principales que he dicho. ¿De acuerdo? Por una parte, tenemos dos mitades, mitad derecha y mitad izquierda, que funcionan de forma independiente y, a su vez, podemos dividirlos en cámaras superiores y más pequeñas, cámaras superiores, que son las aurículas en las cuales penetran las venas y, es decir, las venas transportan sangre hacia las aurículas desde los diferentes órganos, y los ventrículos, de bastante mayor tamaño, ya que van a encargarse de, ¡pam!, propulsar la sangre desde el corazón hasta los demás órganos. La sangre va a salir de aquí a mucha presión. Ya lo veremos en el ciclo cardíaco. No hay mucho más que decir. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, que enseguida lo subiré.